Iniciamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a las personas que nos acompañan en esta transmisión simultánea a través de las páginas de Facebook del Seminario de Historia de Baja California y de Sistema Informativo Plex. Le damos la bienvenida a todos los integrantes justamente del Seminario de Historia en estas conferencias mensuales que la correspondiente al mes de abril. Muy interesante el tema relacionado con Pablo L. Martínez. Ya nos dará los detalles Horacio González, quien es el que está como presidente ahorita dentro del Seminario de Historia. Y adelante, bienvenidos y vamos a escuchar la conferencia como siempre. Muy interesante. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Sí, un gusto nuevamente retomar aquí los trabajos del seminario en marzo. El público que nos ha venido siguiendo, pues aparentemente no tuvimos conferencia por cuestiones del periodo vacacional y otros motivos la estamos posponiendo y justamente el día de hoy, pues es la conferencia que corresponde al mes del marzo, aunque estamos en abril, a inicios del mes de abril. Y pues agradecemos a nuestro invitado, el maestro Jesús Rangel, de quien me voy a permitir presentar su semblanza en un momento más. Y pues aprovechar para darle la bienvenida a nuestro público, al público del seminario, por supuesto al público de Plex. Y pues también compartimos esta organización del evento con el Centro Cultural Social y Cívico Riviera de Ensenada, que es nuestra sede cuando estamos en, antes de esta situación de pandemia, pues es donde realizamos nuestras conferencias y pues seguimos siendo copartícipes en la organización de este seminario con esta institución, el centro, su edificio, emblema de Ensenada, ¿no? Monumento artístico a nivel nacional y pues damos también la bienvenida al público que está del Riviera, por supuesto el archivo histórico, una de las instancias muy importantes aquí de Ensenada, también es coorganizador de este evento y pues damos también la bienvenida al público que se conecta a través de esa vía de archivo histórico de Ensenada. Y pues para entrando en materia voy a presentar la semblanza del maestro Jesús Rangel Ontiveros, él es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, se tituló con la tesis La ideología en los usos de la lectura intelectuales, libros y bibliotecas en Tijuana, 1950 a 1975. Es maestro en Historia también por el Instituto de Investigaciones Históricas también de la UABC y se tituló con la tesis Disputas por el pasado, la historiografía, la oficialización y los usos políticos de la historia en Baja California, 1952-1975, dirigida por nuestro buen amigo el doctor Rogelio Ruiz Ríos. Ha sido becario en proyectos de investigación de esta misma institución, entre ellos el proyecto Extranjeros y el proceso de integración a Baja California, ponente en diversos congresos tanto a nivel regional como internacional, como son el Coloquio Internacional Interdisciplinario de Historia 2020 de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú, del 57 Congreso de Americanistas que se realizó, que está pendiente de realizar en Brasil, pero ya su ponencia ha sido aceptada, y también pues de nuestro conocido simposio de historia regional aquí en Ensenada, que organiza la Asociación Cultural de Liberales de Ensenada. Y pues sin más preámbulo, Jesús, bienvenido al Seminario de Historia. Este es tu público. Adelante. Sí, gracias Antonio. Ah, micrófono Jesús, ahí está. Muchas gracias Horacio y a todos los miembros y participantes del Seminario de Historia de Baja California por la invitación que me extendiste hace unas semanas. Me siento muy honrado de esta invitación para difundir algo que realicé en mi tesis de maestría y que de hecho la conferencia que se titula Pablo L. Martínez, la historia y el culto al padre de la historia, no es más que el tercer capítulo de la tesis de maestría que realicé entre el 2018 y el 2020 en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Es una, a grandes rasgos, es una biografía intelectual sobre el historiador Pablo L. Martínez, pero también me encargo de recopilar ciertas memorias y conmemoraciones sobre Pablo L. Martínez, viendo esta doble dimensión entre la historia y la memoria, es decir, cómo se le recuerda desde ciertos espacios institucionales y asociativos y cómo puede emprenderse una historia, una biografía intelectual sobre este historiador. Por ello, en el caso de las memorias y las conmemoraciones, yo ubico ciertos libros recopilatorios, ciertos eventos públicos y ciertas biografías que se le han hecho a Pablo L. Martínez, al menos desde la década de 1990 hasta la actualidad, hay que señalar eso, todavía es un tema reciente y que más adelante voy a abordar un poco más esa cuestión. Y básicamente me pregunto cómo se le guarda culto o se le conmemora a Pablo L. Martínez, qué significados guarda la metáfora del padre de la historia, es decir, esta metáfora que ha sido utilizada no solamente para nombrar a Pablo L. Martínez, sino que ya esta metáfora tiene una cierta continuidad desde hace mucho tiempo en ciertos espacios institucionales. Es el caso de, por ejemplo, cuando se le nombra a Heródoto como el padre de la historia, a Leopold Von Ranke como el padre de la historia, o a muchas otras figuras que son más reconocidas a nivel internacional, pero que, digamos, en espacios locales o regionales también esta metáfora se utiliza constantemente. Es algo que voy a abordar un poco más adelante, pero como cuestión introductoria, pues voy a, nada más estoy señalando. Solamente para matizar algunas cosas, quisiera distinguir entre la historia y la memoria de la historiografía. Comúnmente la, al momento de reflexionar sobre el pasado de la disciplina histórica o de cualquier historiador, comúnmente se recurre a memorias, a recuerdos, a ciertos recuerdos selectivos que, que de alguna manera contribuyen a la genealogía, a la generación de genealogías, de mitos de origen sobre la disciplina histórica. En ciertos momentos también se recurren a ciertas tendencias apologéticas, que más que dar cuenta de la historia de la, de la persona, de la institución o de la historia, dan cuenta de ciertas imágenes, ciertos recuerdos muy particulares, y desde luego también cae una, una cuestión en un culto, un culto al individuo, un culto a la institución. En este caso, la historiadora de la ciencia, Prina Avir, señala que al momento de analizar conmemoraciones, al momento de, 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 revisar memorias, siempre hay que tener en cuenta el aspecto crítico, pero también empático, porque él, de alguna manera, las personas que generan estas memorias, están encargándose de reivindicar ciertos legados historiográficos, pero también debe uno tener en cuenta la situación de poder en que se encuentran esas personas para llevar a cabo ciertas reivindicaciones que más adelante voy a comentar. En el caso de la historia de la historiografía, digamos que tendría a ser una disciplina que ya, que ya ha tenido cierta presencia en, en las universidades e instituciones, y tiende a ser interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque comúnmente toma prestadas ciertas reflexiones de la filosofía, de la teoría de la historia, también en el aspecto de una sociología de la ciencia, una, es decir, desde dónde parten las, los historiadores o las historiadoras, y desde dónde, desde dónde están enunciando lo que dicen, y por ello es importante siempre tener en cuenta los, este tipo de reflexiones sobre el, sobre las historiadoras y la disciplina histórica. Reflexiva porque se encarga también de analizarse, analizar los presupuestos epistemológicos con los que comúnmente los historiadores y las historiadoras narran el pasado, es decir, las cuestiones como la verdad, la objetividad, la forma de la narración, de la propia historia, y esto, digamos, estos inicios dan cuenta de cómo la disciplina histórica evoluciona, cambia, tiene ciertas continuidades a lo largo del tiempo, desde la, desde el llamado siglo de la historia hasta la actualidad, e incluso un poco más atrás, hasta la antigüedad puede, podemos remontarnos, ¿no? Hay algunos autores aquí, desde luego hay muchísimos más, estos al menos son los que he consultado un poco más, como es el caso de los trabajos de Germán Paul, François Dost, Stephen Berger, y la historiadora de la ciencia que les comentaba anteriormente. Digamos, este es un abanico que he venido leyendo desde hace algún, algún tiempo, y que, este, dan cuenta de estos cambios que hay en la disciplina histórica a lo largo del tiempo. Ahora bien, para, para aterrizar esta, esta denominación de los, de los padres de la historia, hay que tener en cuenta que constantemente la, los historiadores y las historiadoras, al revisar su pasado, tienden a ubicar a ciertos historiadores del pasado, como los fundadores, los pioneros, los, los primeros historiadores científicos, o los fundadores de alguna institución. Esta metáfora del padre de la historia guarda distintos significados a lo largo del tiempo y al momento en que es usada. Este, puede significar, cuando alguien le dicen el padre de la historia, puede significar, cuando se refiere a un historiador, que narra o intenta, a partir de ciertas connotaciones cientificistas, acercarse a la verdad, o para denominar a un historiador profesional inscrito en universidades, en academias, en colegios, o puede, puede denominarse el padre de la historia a alguna persona, un historiador fundador de instituciones. Es decir, las personas que de alguna u otra manera, este, marcan, este, los derroteros de ciertas, este, formas de escribir historia y que se vinculan de alguna manera en la difusión también de la historia. Este, esto, desde luego, la metáfora del padre de la historia, como les decía anteriormente, no, no se, si se suscribe a algún espacio, es decir, siempre se ha utilizado esta metáfora, por ejemplo, para, para denominar a Leopold von Ranke, que es el, digamos, el, el historiador que, o los más conocidos historiadores que se inscribió en el método científico de escribir historia. Es decir, poder narrar la realidad en el pasado, a través de criterios racionales, científicos, y por eso, la, las generaciones posteriores a Leopold von Ranke y principalmente sus alumnos, lo, lo, lo impulsaron y lo, lo fueron instituyendo como un padre de la historia, es decir, como uno de los primeros historiadores que escribió una historia científica. Posteriormente, ya entrados en siglo XX, las figuras de Mark Bloch o Lucien Fairb, comenzaron a ser percibidas también como los, que a partir de un cambio de paradigma, comenzaron a ser percibidos también como los, los, los padres de la, de la historia, pero de una etapa más contemporánea, una historia más, más, más vinculada a a las ciencias sociales, una historia más vinculada a los procesos de larga duración, ya con Fernan Brodel, y vemos cómo constantemente, a lo largo del tiempo, hay distintos padres de la historia. El caso de Rodoto es un caso también muy particular, porque a él se le ubica casi como un, un padre de historia universal, es decir, que no, no se circunscribe algún espacio regional, sino que comúnmente se le percibe como el padre de la historia universal. Esto lo podemos apreciar cuando, por ejemplo, uno cursa la licenciatura en historia, y comúnmente en las, en las primeras clases de teoría de la historia, siempre el, el, el historiador que siempre se está leyendo, se está mencionando, es Heródoto o Leopold Von Ray, ¿no? Por eso cada, este, ay, que me equivoqué, cada, estas denominaciones siempre están cambiando, ¿no? Cada experiencia historiográfica construye y desplaza también a sus propios padres de la historia. Este, también, así como se va instituyendo un padre de historia, también hay personajes que van desplazando a otros padres de la historia. Comúnmente siempre son hombres, estos, estos denominados historiadores connotados, historiadores este, profesionales, científicos, ¿no? Este, yo no, al menos yo no he encontrado una mujer que se la ha percibido como la madre de la historia, comúnmente siempre son personajes varones, este, como los que ya les mencionaba anteriormente, ¿no? Pablo L. Martínez es un caso local, es un caso regional de este fenómeno que es global, que es un fenómeno que se puede encontrar en muchas partes del mundo, pero que tiene cierta, este, tiene un poco más relevancia, por ejemplo, cuando se habla de Francia o en Alemania, este, por una cuestión ahí de eurocentrismo, yo creo, ¿no? Ya, por ejemplo, y hay que tener en cuenta que el, estas, estas, estas conmemoraciones a los padres, a los eméritos de las universidades, principalmente durante, durante fines de la década del siglo XX, perdón, fines del siglo XX, este, las conmemoraciones de tipo político que se suscitaron a partir de las, de los bicentenario de la revolución francesa y el quinto centenario de, del llamado descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, estas conmemoraciones políticas, de tipo político principalmente, influyeron en las comunidades científicas y humanísticas, es así que, por ejemplo, las comunidades científicas a nivel mundial, comenzaron a conmemorar a sus instituciones, empezaron a conmemorar a sus, a sus científicos, y es el, en el caso de la historia, en el caso de la sociología, en el caso de la antropología, también comenzaron a, a revisitar su pasado, no de un, no, no de una forma de historiográfica, sino de manera memorial, de manera, de manera conmemorativa, es por eso que desde distintos espacios, distintas academias, comenzaron a publicar libros conmemorativos, aniversarios institucionales, homenajes, obituarias, todo este universo de prácticas académicas, siempre están buscando de consolidar a ciertas instituciones y, y personajes, ¿no? Este fenómeno conmemorativo, científico, Prina Avir, historiadora de la ciencia, lo, 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 denominó la manía conmemorativa, es decir, esta incesante búsqueda de conmemorar, esta incesante búsqueda de, de recordar, de recordar, a ciertos pasajes selectivos del pasado de la ciencia. François II llama a este, a este momento ya de manera un poco más amplia, como el momento memorativo, es decir, retomando las, un, ciertas tesis que señalan un, 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 un interés primordial sobre la memoria en lugar de la historia. Y fue así como las, las ciertas tradiciones académicas comenzaron a consolidar a muchos historiadores y, y muchos historiadores a nivel mundial. Este, los eméritos, los, los llamados padres de la, de la ciencia, todos estos universos de prácticas funcionaron, como les decía, para consolidar este tipo de recuerdos. Este, no fue hasta, hasta hace un año que con el asesinato de George Floyd, estas memorias comenzaron a ser cuestionadas, esta, todo esto, este, algo conmemorativo comenzó a ser cuestionado desde distintos espacios, ¿no? Hay, hay, aquí pongo la, la imagen de Cristóbal Colón, derribado, como signo de este momento en el que se comienza a cuestionar todas estas figuras nacionales que fueron al menos instituidas desde el, o con mayor fuerza a fines del siglo XX por este momento memorativo, comenzaron a ser cuestionadas en el espacio público. Se comenzó a cuestionar la presencia de figuras de, de tendencia colonial, de, de, símbolos de, del racismo, y también, desde luego, de, de personajes literarios, personajes científicos, como el caso de Pablo Neruda, que fue, este, denunciado, que fue, este, en los espacios públicos a través de pintas, a través de, de ciertos motivos, como también lo fue, este, ciertos personajes, ¿no? Es por eso que es, es importante tener en cuenta este momento para ver cómo el, los, este tipo de, de manifestaciones se van, se van, este, reflejando en ciertos aspectos de lo político, de lo científico y de lo literario. Aquí se me pasó una. Y bueno, ya pasando esta, esta parte introductoria de cómo a nivel mundial se van configurando memorias, conmemoraciones sobre personajes, este, académicos o no académicos, vemos cómo la memoria de Pablo L. Martínez, lejos de lo que se piensa, ya desde la década de 1970 hasta el 90, ya había sido conmemorada, ya había sido festejada, o recordada como un, como una, como uno de los primeros historiadores científicos. Cuando fallece Martínez, en el 1970, este, comienzan a hacerle una serie de eventos públicos para rememorar su memoria. Vemos cómo en el 71, el archivo histórico de La Paz, en Baja California Sur, se, en, 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 en memoria del historiador, se le llama, se le llama, se le institui como el archivo histórico Pablo L. Martínez, que hasta la fecha sigue teniendo ese nombre, y que de hecho constantemente promueve ciertas conferencias sobre la vida del historiador, es, es, es el encargado, ese archivo es el encargado de reeditar sus obras constantemente. En el 71, este, en, en el municipio de Mexicali, el, se le nombró una calle, Pablo L. Martínez, con, con, con el, con la presencia de Miguel León Portilla, que es el que fue el encargado de, de, de hacer todo, de, de oficializar el, el evento, y todos los, los, todos, todas las cuestiones de los datos sobre el, sobre el historiador Pablo L. Martínez, pues, Miguel León Portilla fue el que se encargó de, de oficializar toda esta cuestión. Por eso les decía que, desde ya de los setentas, Martínez comenzó a ser percibido como un historiador científico, como un historiador objetivo, una historiadora partidista, este, principalmente porque escribió, eh, una historia de Baja California, este, con base al uso de documentos, con base a cierto análisis que él emprendió durante algún tiempo, y que esto le valió la, este, la, la percepción de que Pablo L. Martínez era, digamos, un historiador que, que contaba la verdad en el pasado, que contaba los hechos de manera objetiva, y que esto, pues, le, le valió cierta reconocimiento, no solo a nivel local, sino en la Ciudad de México particularmente. Vemos como Pablo L. Martínez escribe una historia de Baja California, desde los llamados orígenes, hasta la etapa contemporánea. Digamos que es una genealogía política de Baja California, de, desde, desde lo que Martínez llama los primeros pobladores en Baja California, hasta la etapa contemporánea. Ya posteriormente, desde, a partir de la década de 1990 hasta el 2006, eh, Pablo L. Martínez comienza a ser revisitado por ciertos, desde ciertos espacios, desde ciertos lugares académicos y no académicos. Vemos como en 1990, eh, Pablo L. Martínez se le, eh, se pone una, se lleva a cabo una propuesta para que los restos del historiador subcaliforniano sean depositados en la rotonda de subcalifornianos ilustres. Para esta, para este proyecto, este proyecto fue el, el, el cronista de La Paz, Leonardo Reyes Silva, este, elaboró el texto Pablo L. Martínez, el historiador, apuntes para conocer su obra, su vida y su obra, que digamos, es de los, es de las primeras, eh, primeras biografías sobre Pablo L. Martínez, y justamente da cuenta de, es, es un recuento de todo la, de, de la vida historiográfica de Pablo L. Martínez de una manera de reivindicatoria, una manera en que trata de reivindicar la obra de Pablo L. Martínez, trata de reivindicar ciertos aspectos de su vida, por ejemplo, eh, siempre está recalcando lo, su, su lucha, su lucha por la historia, su, su autodidactismo, es decir, como Pablo L. Martínez, a pesar de que no se formó en una universidad, no se formó en ciertos espacios académicos, se alcanzó, digamos, a percibir ciertas nociones acerca de la verdad, de la objetividad, justamente porque su etapa como, de formación como historiador, se, se dan a partir de 1940, ¿no? Con, con la llamada profesionalización de la historia. Vemos como este texto de Leonardo Reyes Silva sirvió como justificante para que Pablo L. Martínez sea, haya sido declarado un, un subcaliforniano ilustre. Vemos como a partir de ahí comienza también a, a revisitar su obra. Por ejemplo, ya un año después, en mil novecientos noventa y uno fue reeditada la, la historia de Baja California de Pablo L. Martínez, con un prólogo de Eligio Moisés Coronado, que es también un cronista de La Paz, Baja California Sur, y que se encargó a particularmente de, este, reeditar la obra, que había sido un tanto, este, olvidada, y a partir de ahí comenzó a, a revisitarse en distintos espacios. Fue en el dos mil tres, que ya en la, en la Universidad Autónoma de Baja California, fue editado, reeditado otra vez, el libro Historia de Baja California de Pablo L. Martínez, bajo la coordinación de un proyecto editorial, que se encargó de, de reeditar distintos autores y distintas historias de Baja California, que desde el siglo diecinueve hasta la etapa, hasta la, hasta esa etapa contemporánea. Ya en el dos mil seis, se publicó el libro Ceregas Californianas, que era, que fue un, un libro, es un libro que da cuenta de ciertos capítulos, ciertas, ciertos textos inéditos de Pablo L. Martínez, con una nota introductoria, biográfica, ¿no? A cargo de Aidegri Jalba. En este texto también es una reivindicación, y que de hecho está, este, en un tono muy parecido al, al texto de Leonardo Reyes, es un texto que, digamos, entablan una comunicación ahí, y en ese texto de Aidegri Jalba, del dos mil seis, lo, lo, se le denomina a Pablo L. Martínez como el padre de la historia. ¿Por qué? Por ciertos motivos, este, como les decía, se le atribuye por ser el primer historiador que escribe una historia de Baja California, de larga duración, es decir, desde los orígenes hasta la actualidad, pero también por su convicción de encontrar la verdad, por su convicción de, este, de escribir una historia sin financiamiento público. Siempre está este, este elemento de que Pablo L. Martínez nunca recibió, este, un financiamiento público constante. Sí, si bien tuvo financiamiento público en distintos momentos, casi siempre lo, sus historias estuvieron financiadas de manera, este, una manera que pone con sus propios recursos o con su propio esfuerzo. siempre también hay un comentario de la rigurosidad historiográfica, dado que Pablo L. Martínez durante casi 20 años consultó distintos archivos de tantos locales, archivos en Estados Unidos o en la Ciudad de México. Siempre hay este elemento de que Pablo L. Martínez estaba encontrando la verdad en la, en el pasado. Ya en el, en el, pero después del 2006 para, para, para acá, esta memoria sobre Pablo L. Martínez comenzó a, a perder peso en ciertos lugares, ¿no? Ya desde el 2006 hasta el 2021, esta memoria no había, no había sido reivindicada de nuevo. No es hasta hace, el mes pasado, en marzo de este año, que se, se organizó o se puso en circulación la, la, el, una serie de conferencias en homenaje a Pablo L. Martínez, que ya da cuenta, digamos, un homenaje a la obra de, de, de este historiador, y que, eh, contó con la participación de ya de distintas historiadoras, de distintos funcionarios, de distintas difusores de la historia, difusoras, y vemos cómo esta memoria constantemente está en disputa. Esta memoria sobre Pablo L. Martínez siempre está constantemente en, en un, en un regreso, en un, en un regreso, siempre está, este, en esta constante, ¿no? Siempre hay alguien que está recordando a Pablo L. Martínez, de repente se, se olvida y se vuelve a activar esta memoria sobre, sobre el historiador. Este, es, es una, es un ciclo de conferencias organizado por la sociedad de, de la antigua California, que, este, está, digamos, que, en donde convergen ciertos, eh, difusores y difusoras, difusoras de la historia. Ya en la, en la segunda parte de esta conferencia, ya doy datos más biográficos sobre Pablo L. Martínez, y vemos cómo, eh, Pablo L. Martínez, desde, de la, de 1917 hasta 1945, es una etapa en el que, en la que principalmente él, es, eh, él comienza a formarse como un profesor de primaria, pero ya en este, en estos momentos también comienza a tener ligeros acercamientos con lecturas de historia, comienza a tener ligeros acercamientos con lecturas sobre, eh, sobre historiografía, ya de manera más particular. Ya desde 1917 al 1930, él comienza a formarse como profesor de primaria, en una escuela normal, y fue ahí, en es, en esos espacios en donde él comienza, comienza a formarse como historiador. Él, a partir de ciertas lecturas, como las de Charles Saint-Nobos, que fue un historiador francés, este, particularmente representativo de la, de la llamada escuela metódica, que fue una escuela, o más que una escuela, fue un grupo de historiadores que reivindicaban ciertos aspectos metodológicos en el estudio del pasado. Es, eh, que comúnmente se les percibe como los grandes exponentes del positivismo, en el que el uso de documentos, la crítica de documentos, siempre era muy importante para poder acceder a, a, a lo sucedido de manera más fielmente en el pasado. Este, también tuvo un acercamiento a las lecturas de Leon Diget, que es, es un ingeniero francés, que escribió algunas, este, algunos textos sobre geografía de Baja California, y también tuvo ligeros acercamientos con la obra de Vicente Riva Palacio, que fue este historiador decimonónico en México, que, que fue el, de hecho, el coordinador de la obra monumental México a través de los siglos, con la colaboración, desde luego, de distintos historiadores. Ya en 1929, este, y 1930, Pablo L. Martínez comienza a publicar y, y a fundar ciertas revistas en donde él ya comienza a escribir sus primeras historias. Ya desde este momento, comienza a interesarse en, en aspectos historiográficos, pero también literarios y políticos. Hay que tener en cuenta que, este, el territorio de Baja California Sur, en ese momento, no, no había universidades, no había ciertos lugares de enseñanza como preparatorias, universidades, pero fueron las escuelas normales, las escuelas primarias, en donde, eh, gente como Pablo L. Martínez comenzó a formarse, comenzó a, a despertar ciertas inquietudes historiográficas, y, este, eh, también a su manera, a como sea, de manera autodidacta, comenzaron a formar ciertas revistas, este, tipo literario e historiográfico. Ya desde 1930 al 45, Pablo L. Martínez se va a vivir a la Ciudad de México. Él sale de Baja California Sur, se va a la Ciudad de México, y justamente en este momento, en este momento, en estas, en estos 15 años, eh, particularmente en la Ciudad de México, ocurre un, un fenómeno que comúnmente se le percibe como la institucionalización de la historia. Es decir, cómo se van construyendo ciertas instituciones, por ejemplo, el Colegio de México y el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, se van consolidando ciertos espacios académicos en el estudio de la historia, y fue ahí, en ese, en esa coyuntura historiográfica, en la que Pablo L. Martínez comienza a visitar estos espacios, al menos, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fueron espacios en donde Martínez comenzó a, a, a visitar, y de hecho, entabló amistad con ciertos historiadores como Antonio Pumpe y Pumpe, Pablo Herrera Carrillo, y todas estas, este, personas cercanas al Instituto de Antropología e Historia, él comienza a empaparse de estas, de este ambiente historiográfico que estaba comenzando a hacer, este, a germinarse, al menos en la Ciudad de México, este, y, desde luego, todas estas ideas acerca de lo que es la historiografía académica, científica y profesional, él comienza, digamos, a, a percibirlo durante este momento, por eso es importante recalcar que sus, su, la etapa de, 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 en el que, en el que percibe todas estas, estas, estas cuestiones, es durante la década de 1930 a 1945. De hecho, es en este momento en donde Pablo L. Martínez visita la biblioteca del Instituto de Antropología e Historia, y comienza a involucrarse en seminarios, comienza a involucrarse en ciertas pláticas de tipo historiográfico, y él, y es, y es posiblemente aquí en donde comienza a formular la idea de escribir una historia de Baja California, aunque no hay, no hay ningún documento que me lo diga, no hay ningún documento que me, que, así como muy positivista, es decir, en este documento lo dice, pero si uno recurre un tanto a la imaginación, o uno recurre un tanto a la, a la intuición incluso, uno puede, puede imaginarse que en este ambiente Pablo L. Martínez comienza a, 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 pues sí, a, a, a apropiar todos estos, estos, estas ideas, estas percepciones acerca del oficio de la historia. Ya por ejemplo, desde 1945 a 1970 Hay dos experiencias políticas muy importantes En la vida historiográfica de Pablo L. Martínez Ya a partir de aquí, desde este momento Él ya se define como un historiador Él ya con ciertas experiencias, con ciertas andanzas En la Ciudad de México, en la Embajada de California Él ya se asume como historiador En 1945, Pablo L. Martínez regresa de la Ciudad de México Al territorio sur de Baja California En una transición política Fue justamente en ese momento cuando regresa a Baja California Sur Toma posesión Agustino Lachea Y Agustino Lachea, como toda transición política Siempre está, y que se reivindica el pasado y la historia Él se encomendó a escribir una historia de Baja California Sur Pablo L. Martínez toma esa iniciativa Escribe su propia historia de Baja California Sur Le envía el borrador a este gobernador Y a un grupo de personas Ya llegados a él Pero le rechazan el texto Le rechazan este primer borrador Porque lo consideraban Y de hecho es algo que señala Leonardo Reyes A él, después de que envió el texto A Agustino Lachea y al grupo de personas Que encargados de revisarlo Lo consideraron un plagiario Lo consideraron un mero recopilador de citas Porque desde luego Pablo L. Martínez no citaba Pablo L. Martínez leía los documentos Simplemente los pegaba en el texto Pero no citaba nada Y estas prácticas lo llevaron a que se le rechazara el texto Pero en 1950 ya publica su texto Efemerides Californianas Que digamos puede ser el primero Puede ser la terminación final La terminación de lo que fue su primer borrador Y justamente hay que tener en cuenta Esta experiencia política Cómo él constantemente Encuentra ciertas coyunturas políticas Para escribir sus historias No fue hasta 1953 Cuando el gobernador Se toma posesión Braulio Maldonado En la gubernatura constitucional de Baja California Y de nuevo Desde el espacio político En una transición En una transición política Se le encomienda a Pablo L. Martínez Escribir una historia de Baja California Vemos cómo ya en este momento Con una mayor madurez Con una mayor experiencia Él ya Y desde luego Que ya se le da una comisión Y un financiamiento a Pablo L. Martínez Para ser historiador Braulio Maldonado Abra una comisión Y se le otorga un presupuesto Una comisión a Pablo L. Martínez Y él comienza Digamos a Ejercer su El oficio de la historia Es así que en 1956 Publica su historia de Baja California Después de un largo tiempo De distintas experiencias Él ya Estructura esta historia De Baja California En 1956 Algunos meses después De haber sido El primer congreso de historia Regional Vemos cómo Este uso del pasado Este uso de la historia En cada transición política Es una constante Y es en este momento Que Pablo L. Martínez Ya Con el apoyo De ciertos historiadores De la Ciudad de México Ya comienza a consolidarse Como Uno de los primeros historiadores Que supuestamente Escribían una historia De manera científica Él ya A partir de la década De 1950 Se Se ingresa Ingresa como miembro Al Congreso Mexicano de Historia Es un Que fue Una asociación historiográfica De la Ciudad de México Liderado por Antonio Pompa y Pompa Y Pablo Herrera Carrillo Para la década De 1950 Este congreso de historia Mexicano de historia Se encargaba De organizar congresos En distintas Regiones del país Este se encargó De organizar Eventos de historia En Durango En Chihuahua En Baja California En Sinaloa En Guanajuato Es decir Este congreso Este Desde la primera Primera mitad Del siglo XX Ya comenzaba A difundir Este género historiográfico Que posteriormente Será conocido Como historia regional Este En este espacio En donde Pablo L. Martínez Era miembro Comúnmente Siempre El Congreso Mexicano de Historia Y sus miembros Casi todos eran hombres Hay que señalarlo Este Siempre estaban Señalando que Se tenían que encontrar La verdad histórica Que la historia Tiene que ser apartidista Que la historia Tiene que ser objetiva Es decir Había ciertos ideales Que gravitaban Sobre esas Sobre esos eventos Académicos Y que Desde luego Y también Ciertas discusiones Sobre el indigenismo El hispanismo Había ciertas disputas También historiográficas Al interior Del Congreso Y digamos Todas esas experiencias Pablo L. Martínez Las estaba Apropiando De manera Muy importante Como les decía En la primera Gubernatura Constitucional Hay un uso Político Del pasado Un uso Político De la historia En el que Pablo L. Martínez Fue una pieza Importante En el aspecto Político Ideológico De esta primera Gubernatura Vemos como En el primer Congreso De Historia Regional Que lo organiza Pablo L. Martínez Braulio Maldonado Antonio Pompa y Pompa Pablo Herrera Carrillo Ya hay una cierta Una cierta idea De que a partir de ahí Se está escribiendo Una historia Científica Vemos como Ellos Les pongo esta cita Porque me parece Muy significativa De cómo ellos Se están percibiendo Como un hito Se están percibiendo Como un antes Y un después Señalan que Antes de ellos Antes del primer Congreso La historia Siempre tendía La leyenda Tendía La fábula Es decir A todos aquellos elementos Y de los que Difícilmente Se pueden tener Certeza De que ocurrieron Según ellos Los promotores De este congreso Y los promotores De los Los colaboradores De Braulio Maldonado Comenzaron A asumirse Como los primeros La primera Historiografía Científica La primera Historiografía Que se encargaba De encontrar La verdad histórica Pero vemos Que esta Este tipo De percepciones Sobre la historia No Desde luego No son nuevos Y no Incluso hasta La actualidad Todavía Se siguen Recurriendo Este tipo De señalamientos Para Para decir Lo de antes No es historia Lo de ahora Si es historia Siempre está Este elemento De separación Entre una historia Y que para ellos Era la historia La historiografía Científica En la actualidad La historiografía Académica Siempre está Este elemento Como una constante Para señalar Y delimitar Entre una historia Y otra Y desde luego Uno puede caer En la caricaturización Como se está haciendo En esta En esta cita Que estoy Que presenté En el primer congreso Vemos como Este La historia De Baja California Que es el libro Más celebrado Es el libro Que más Publicidad Se le hace Pablo L. Martínez Vemos como Esta Esta historia Que incluso En las reediciones Actuales Siempre se invita A leer Por su Una supuesta Vigencia Se invita a leer Porque sigue siendo Vigente Para las generaciones Actuales Vemos como Las historias Vemos como Las Los libros Pierden Ya vigencia Porque En el momento Que fueron escritas Estaban Estaban Tenían Influencia De su medio Intelectual Tenían Una influencia Por ejemplo Esta historia De Baja California De Pablo L. Martínez Está Imbuida En cierto Cientificismo Decimonónico Es decir Que solamente Encontrar A través De los documentos Uno se puede Escribir Historia Y no puede Encontrar La verdad Había Elementos Nacionalistas Desde luego En la historia De Baja California Por los motivos Que anteriormente Les comentaba Por haber sido Escrita En un contexto En un contexto Civilizada En un contexto Al medio Que al medio Geográfico Se le percibe Como un elemento Negativo En esta convivencia Con el hombre Siempre Siempre el hombre Es el que Tiene que Dominar La naturaleza Es el hombre El que Tiene que Dominar El espacio Para poder Apropiarse Ahí está Este elemento Este Está Es un Algo Transversal En la historia De Baja California De Pablo L. Martínez Y ya Para finalizar Este Me pregunto Si De alguna manera Este Cómo Se Si se Contribuye A perpetuar La memoria De Pablo L. Martínez Como un historiador Objetivo Como un historiador Modelo Un historiador Conotado Y también Porque La figura De Pablo L. Martínez Constantemente Despierta Este Este interés Conmemorativo Desde distintos espacios Como les decía Desde los setentas Hasta la actualidad Siempre Está Yendo Y regresando La memoria Siempre está Activándose Siempre Hay momentos Que caen Olvidos ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? De repente Generaciones Como la actual La actual Están perdiendo Digamos O no perdiendo Sino Están Más bien Ciertos En ciertos espacios Y ciertos grupos Están buscando Reivindicar a futuro La figura De Pablo L. Martínez Y esta Estas imágenes Apologéticas Acerca de su vida De su obra Y que Lo llevó A que Se ha percibido Como el padre De la historia Es decir Como el primer Historiador Profesional Científico En Baja California Yo creo Yo creo que En la actualidad Es más Por el evento O la serie De conferencias Que Pasaron En el marzo De este año Vemos como La figura De Pablo L. Martínez Está volviendo A ser retomada Yo no adivino El futuro Pero seguramente A futuro En un futuro próximo La figura De Pablo L. Martínez Volverá A insertarse En ciertos espacios Volverá A Posiblemente Se vaya a Reivindicar su obra Y este Es algo Que nos toca A nosotros Este Abordar críticamente Abordar Porque Como les decía Las obras De Pablo L. Martínez Pertenecen a una época Las obras De Pablo L. Martínez Pertenecen a un momento Historiográfico Muy particular Que si bien Uno no puede juzgar Desde el presente Pero tampoco Es También se tiene que señalar Que la reivindicación La apología Desde el presente Este También Afecta A A cómo Cómo entendemos La disciplina histórica Y para qué Funciona la historia Este Y Creo que ya con eso Yo terminaría Mi 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 Participación Este No sé Si Al Alguien Tiene alguna pregunta Algún comentario Pues Muchas gracias Muchas gracias Jesús Muy interesante Creo que Nos quedamos Con ganas De más Este Pues pero te acotaste Muy bien A tu tercer capítulo De tu tesis Como nos lo hiciste saber Este Muy 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 interesante Y sobre todo Esta reflexión Que nos haces Acerca Del futuro Y de la reflexión Sobre el pasado Y demás Es 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 Muy Muy valiosa Muchas gracias Jesús A nombre del seminario De historia de Baja California Pues tenemos En esta primera ronda Vamos a Vamos a darle tiempo A nuestros compañeros Del seminario Quienes Quienes Tengan Oportunidad De 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 Querer hacer Alguna pregunta Vamos a darle Espacio A los saludos Que tenemos En facebook En el facebook Del seminario De historia Está Jaime Amaya Enviando saludos Claudia Carrillo El ingeniero Juan José Cabuto Buen amigo Director del museo De la ruta de la plata Nos manda Un saludo Desde la paz Y dice Que es un Muy afortunado Y constante usuario Del archivo histórico Pablo L. Martínez También Nos envían saludos Desde Chiapas Te felicitan Por la presentación Víctor Hugo Roblero También quiero Quiero hacer mención Aquí de De quien tuvimos Tuvimos dos invitados En nuestra sala Zoom En primer término Nos acompañó Durante tu presentación La doctora Graciela Vázquez Ella es directora Del departamento de historia De la universidad de Guanajuato Muchas gracias Y un honor Que nos haya Acompañado También Nuestro buen amigo Aquí en cenadense Guillermo Gutiérrez Zapodaca Le enviamos aquí Un saludo Que nos acompañó En la sala Zoom Y pues Este Muy muy contentos Todos De De estar por aquí Se siguen Aumentando los saludos En el sitio Del seminario Enrique Velasco Te felicita Nuestra madrina La señora Mari Eugenia Bonifaz Madrina de este seminario También te felicita Por tu presentación Jesús ¿Cómo andamos En Plex Ricardo? Hay un saludo De parte de Catalina López Gracias por compartir Esta historia De Pablo Martínez Menciona Excelente Excelente Y también Pues este El buen amigo El doctor Atahualpa Chávez Te saluda Y te extiende Su reconocimiento Por la presentación Jesús También por supuesto Cuidando a su pupilo Estuvo por aquí El doctor Rogelio Ruiz Este Tu director de tesis Creo que si lo conoces Este También estuvo aquí Acompañándonos En la En la sala Así que Pues bueno No sé compañeros Del seminario Quien tiene por ahí Alguna pregunta Yo tengo una pregunta Si Adelante Miguel Carrillo Jesús Pues felicidades Muy bonita tu plática Me gustó Me entusiasmó La verdad Pues Yo creo que muchos Empezamos a conocer La historia De Baja California A través de varios libros Varios autores Uno de ellos Es Pablo L. Martínez La pregunta es ¿Hay algún referente Similar En Baja California? Digo Estoy amarrando navajas ¿No? ¿Quieren que responda Ya ahorita O juntamos Algunas preguntas? Adelante Adelante Creo que si Damos tiempo Pues de que se preparen Las preguntas Están llegando Algunos también Comentarios Entonces Adelante A contestar Esta primera pregunta Bueno Sobre la pregunta Si hay un referente Similar Sí, sí, sí Hay bastantes Hay bastantes Hay bastantes ejemplos Uno El ejemplo más cercano De la historia De Baja California De Pablo L. Martínez De 1956 De hecho De hecho De hecho es el panorama ¿Cómo está organizado ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está organizado? Desde luego El sello institucional Los sellos editoriales Tienen cierto peso Pero digamos Un referente similar Cercano a la historia De Baja California Es el panorama histórico ¿Por qué? Porque están escritos Digamos En una Con una cercanía temporal Muy Muy Este Que se tiene que recalcar Y de hecho Muchas impresiones De Pablo L. Martínez Están también reproducidas En el panorama histórico ¿No? Estas visiones Acerca de lo indígena Estas Estas visiones Acerca de lo político Que aunque hay que tener Hay que tener Hay que tener en cuenta Que Ya se escribe Desde el panorama En una institución Este Tiene cierta similitud Otros Otras historias generales Este Como por ejemplo De historia de Baja California Se pueden encontrar En En este libro Baja California Un presente con historia Creo que fue publicado En el 2002 Este Y que Creo que fue en dos tomos Digamos Es la Es un Pueden ser Algunos referentes Similares Este Pero La diferencia Es que Pablo L. Martínez Lo escribió solo ¿No? Lo escribió De manera autodidacta Lo escribió Este De su propia De su propia autoría Y digamos Los otros Los que son posteriores A Pablo L. Martínez Digamos Siempre son colaborativos Siempre Tienen este aspecto Donde participan Muchas personas Pero digamos Este Pueden tener ciertas similitudes ¿No? Pero No sé si respondí A la pregunta Sí, gracias Otra pregunta Jesús Aprovechando Que es la No sé si hay más Sobre eso Y puedo ¿Sí? Ok, bueno El que cae Otorga Adelante Adelante Jesús La otra La pregunta Que te hago Es una pregunta Un poco más De carácter Mercadotecnia Generalmente Las tesis Se van quedando En las bibliotecas Y ahí se quedan Algunas Corren la suerte De ser publicadas Ya sea Totalmente O en partes La tuya ¿En qué parte va? ¿Se podrá consultar Digitalmente Vía internet O cómo está? La tesis Desconozco Si la están La publicaron Virtualmente O desconozco Si hay una copia digital En el internet Este De hecho Me han preguntado Algunas personas Este Creo que no Creo que no está En ningún espacio Pero pues yo Con mucho gusto Si me hacen llegar A sus correos Yo se las mando Por correo Y no hay ningún problema Tengo pensado A futuro Publicar la tesis En una versión Del libro Desde luego Ya cuidando Cuidando ciertos Bueno No ciertos Muchísimos aspectos De la tesis Que tienen que ver Con la ortografía La redacción Todos esos Detalles Que se pueden Que se pueden Mejorar Y desde luego Reestructurar un poco La tesis ¿No? Tengo contemplado Escribir una historia De la historiografía En Baja California Desde el siglo XIX Hasta la etapa Contemporánea Que digamos Ya cubre un lapso Temporal Mucho más amplio Del que cubrí En la tesis Y que desde luego Los dos años De la beca No me pudieron No alcancé A hacer eso Pero Por el momento Creo que Me pueden pasar Un correo Y pues ya se las mando Con mucho gusto O voy a preguntar En la institución Si la subieron Algo así Yo te lo invito En chat privado A ti Ah ok Gracias Perfecto Muchas gracias Miguel Pregunta aquí Nuestro miembro Del seminario Rafael González ¿Cómo ves tú La relación Entre ser autodidacta Y científico? Siempre hay que Tener en cuenta Que al momento De nombrar Lo científico O la autodidacta Siempre hay que Ubicarlo en el tiempo Esta noción De la ciencia Esta noción De lo De lo científico Pues ya En la actualidad Está Está Estás siendo Muy cuestionada ¿No? Por Porque no solamente No solamente La ciencia Es la que produce Saberes No hay Este racionalismo Que se ha caído En ciertas academias Pero digamos Si hay cierta diferencia Por ejemplo Ser autodidacta Este Desde luego No tienes Un espacio Institucional No tienes Un financiamiento Público No tienes Un financiamiento Constante En el tiempo Y esto Desde luego Agota Porque el oficio De la historia El oficio De escribir Conlleva A mucha Conlleva A tener tiempo Tener tiempo Tiempo para leer Tiempo para Revisar Ciertos documentos Ciertos Tiempo para Hacer todas Estas cosas Que un horario De labores De ocho horas En otra cosa No se permitiría hacer Por eso Ser autodidacta Si bien Te otorga Ciertas libertades Ser autodidacta Te otorga Ciertas Libertades Para poder Emprender Por ejemplo Una crítica Este Si te Si es Si es una diferencia Importante Hacer Científico Entre comillas Este Porque ser científico Este Como Comúnmente Se le Se le Percibe Pues Siempre estás En lugares Institucionales Estás conviviendo Con ciertas Formas De escribir De forma Académica O a lo mejor Por ahí Si hay grandes Diferencias Creo que Tiene que ver Con las cuestiones Del tiempo Y del dinero Porque para escribir Historia Pues también Ocupas dinero Ocupas comer Ocupas Viajar También Más o menos Por ahí Gracias Jesús También Nuestro compañero Eduardo De la Vega Te pregunta Acerca de La vigencia O que tanto Se avanzó En el conocimiento De lo publicado Por Pablo L. Martínez Con los trabajos Posteriores Que se han hecho Que tanto Evolucionó O se modificó A ver si me puede Repetir la pregunta Para Sí La pregunta Es digamos Qué tan vigente Es el conocimiento Que presenta Pablo L. Martínez En su obra O qué tanto Se ha modificado En los años posteriores Por diversos Este Bueno La Un Yo no podría Decir que está vigente La obra de Pablo L. Martínez Porque no lo es O sea Ya Este La Por ejemplo La antropología Ya ciertos avances En La filosofía Ya Han Puesto en entredicho Casi todas las cosas Que Pablo L. Martínez Afirmó Este No quiero decir Que Pablo L. Martínez La obra Hay que cancelarla O hay que Obviamente hay que leer A Pablo L. Martínez Este Porque Pablo L. Martínez Pertenece a un tiempo La obra de historia Baja California Pertenece a un momento histórico Que como les Yo como les decía Anteriormente No se le puede juzgar Con los ojos del presente Pero También tenemos que ser críticos Este Pero Leerla con los ojos del presente Es Sencillamente No No Ya no tiene No tiene vigencia Todas las afirmaciones Por ejemplo Sobre los indígenas Pablo L. Martínez Señalaba Explícitamente Y de hecho Aquí lo tengo Señalaba Que los grupos Originarios No tenían Mayor inteligencia Este O sea Ese tipo de afirmaciones Que Pablo L. Martínez Señala Particularmente En sus En sus En sus Capítulos Desde luego Uno ya no puede Sencillamente Tomarlos como vigentes Les voy a leer Una Un pequeño fragmento Ahí Por eso me perdió Se me perdió Se me perdió La cita Pero regularmente Estos comentarios De Pablo L. Martínez No A la actualidad No son vigentes Así me preguntan Particularmente Por muchas afirmaciones Que él hace Que pertenece En un momento histórico Su percepción Sobre los misioneros Su percepción Sobre la etapa De colonización Pablo L. Martínez Percibe a los misioneros Como los grandes Civilizadores De Baja California Este Por eso hay que tener Un poco de cuidado A la hora de leer A Martínez Sin Atender al contexto histórico Descontextualizándolo Tampoco se le puede Señalar como un historiador Atrasado Porque en su momento Era lo que se estaba Escribiendo Pero en la actualidad Pues ya Creo que hay muchas Historias Que ya se pueden Desprender De estos rasgos Coloniales Estos rasgos Decimonónicos De cómo Percibir la historia Muy bien Ricardo Adelante Tienes una pregunta No sé si ya lo Acotaste el tema Pero me llamó la atención Cuando mencionaste Del financiamiento Que recibía Por parte De instituciones Gubernamentales Para sus trabajos Que gran parte De lo que hizo Fue con financiamientos Particulares ¿No? Con dinero de él Desde tu perspectiva ¿Crees que puede Influir El hecho De los financiamientos De gobierno En la forma En que se redacta La historia? Es decir ¿Tiene un peso En eso? Sí Es muy interesante La pregunta Y es a donde Iba a ir Nada más Que ya no alcancé A retomar Ah, qué bueno Que lo preguntas Es algo que iba A comentar Este Tampoco Tampoco puedo asegurar Que Pablo L. Martínez Era un títere O era Un ventríloco Que se encargaba Simplemente De replicar Lo que Braulio Maldonado Quería decir ¿No? Pablo L. Martínez Tiene Tiene Su propia visión Del mundo Mucho antes Que Pertenecer A una comisión Particular De gobierno Hay que Hay que tener En cuenta Eso Siempre El historiador O la historiadora Aunque pueda Pueda Involucrarse En alguna institución Política O pública También tiene Sus motivaciones Ideológicas propias En ese sentido Pablo L. Martínez Pudiera Aunque Estuviera financiado A lo mejor Él ya Suscribía Muchas cosas De las que Pregunaba El gobierno De Braulio Maldonado En ese sentido Puede Sí puede Influir O sea Tener Tener financiamiento Público Te puede Este Puedes Autocensurarte Puedes decir Ciertas cosas A favor De un gobierno Este Puedes Este Son cosas Son cosas Que no No Que incluso En la actualidad Lo podemos ver O sea Puede influir Sí El financiamiento Público A la hora De escribir La historia Eso es un hecho Pero tampoco Podemos señalarlo Como que Uno es un títere Simplemente Recibiendo órdenes Y obedeciéndolas Dentro De Dentro De Dentro Del ámbito Político También hay Ciertas Desobediencias Que También hay que Tener en cuenta Pero sí Es un hecho Que el financiamiento Público Porque pertenece A un ámbito Público Puede Cambiar tu forma De escribir Historia Como decía No hay historias Neutrales No hay historias Apartidistas Todo aquel Que piense Que escribe Una historia Simplemente Por escribirla Este Creo que está Cayendo Con el Cinismo O en un Cierta ingenuidad Porque Estas historias Siempre Están reivindicando Algo Cuando escriben Historias De empresarios Cuando Dicen que Los emprendedores Es decir Hay que tener Cuidado Con estas Percepciones Sí Puede Influir Bastante Gracias Jesús Adelante Víctor Adelante Sí Jesús En primer lugar Pues felicitarte Realmente Magnífica Plática Para mí Pablo Martínez Ha representado Casi así Como la Biblia De la historia Californiana Y bueno Igual que la Biblia Si la revisamos Históricamente Pues tendrá Algunas Dudas Bastante grandes Y según entiendo Al principio Como tú lo mencionaste Y posteriormente También Hubo Problemas En cuanto a La veracidad De la información Sin embargo A través De los nuevos Historiadores Como tú Y muchos Que te antecedieron Se ha ido Comprobando Que efectivamente Lo que afirmaba Pablo Martínez Sí tenía Una documentación Real Solo que En esa época Pablo No puso La bibliografía Ni documentos De donde tomó Los datos Y demás Este No sé Qué piensas tú Acerca de esto Gracias Sí Es un hecho Que Pablo Martínez Durante Casi 15 años Se encargó De hurgar En archivos Se encargó De leer En libros Documentarse De muchas maneras Y que esto Desde luego Estas experiencias En archivos La experiencia De la lectura La experiencia También de la crítica Historiográfica Que emprendió Contra la historiografía Anterior a él Este Le llevaron a decir Cosas novedosas En su momento Es decir La interpretación Que se tenía Acerca De la participación De los hermanos Flores Magón En Baja California Para ese momento Este Él Digamos Confirmó Algo Que Ya estaba circulando En los medios nacionales Acerca de los Flores Magón Así de decir Ahí viene Una reivindicación Política Ahí Pero con el uso De documentos Desde luego Esta noción De los documentos Esta noción De que solamente A través de los documentos Podemos Acceder al pasado Desde luego Ahorita ya Es algo que no Se puede sostener Pero como les decía En ese momento Ese era El paradigma Dominante Al menos En México En otros lugares Del mundo Ya no En México En la Ciudad de México Al menos En esa En esa coyuntura De 1930 A 1960 La historia Se tenía Que escribir Con documentos Si no Estabas haciendo Otra cosa Crónicas Leyendas Pero si Pablo Martínez Ha escrito Un paradigma Epistemológico Acerca de la historia Estaba De acuerdo A su momento Estaba escribiendo Una historia Documentada Que ofrecía Conocimientos Sobre el pasado Distintos Pero Ahorita ya Esas cosas Ya están Bastantemente Cuestionadas Desde la teoría De la historia Desde la filosofía De la historia Ahí el problema Creo que Él no lo marcaba En sus libros Este De donde había Obtenido esa información Ese era el Ese era el problema Principal Pero como comentaba Pues ustedes Y gente anterior A ti también Se dio cuenta De que si tenía Una relación Si había Si había documentos Reales No fueron inventados Por él pues Y muchas gracias Por la respuesta Ahora Mi turno Jesús Este Continúa Con los Preguntas Y comentarios Recientemente Justo con esta Cuestión de reivindicación De la historia La actual Administración Estatal A través De la Secretaría De Cultura Organizó El segundo Congreso De historia Entonces Digamos Dándole un Seguimiento Pero Para mí Me resultó Sorprendente Y Me gustaría Saber tu opinión La coyuntura De Pablo De Martínez En 1956 Pues no había Todavía La UABC Hasta el año Siguiente Surge Nuestra Nuestra máxima Casa de Estudios A nivel Estatal No había Ningún otro Centro Académico Entonces Es interesante Que Pablo Claro Con ayuda De la administración De Braulio Maldonado Pues hiciera Este primer Congreso Y en esas Seis décadas Del primer Congreso Pues surgió La UABC Surgieron los Diferentes Organismos Promotores Y divulgadores Y divulgadores De la historia Como es Este seminario Como son Las sociedades De historia En los otros Municipios Entonces Si me resultó Interesante Esta visión De hacer El segundo Congreso Y prácticamente Pues como No de hecho Pero si tácitamente Como diciendo Pues entre Este con Y este Pues prácticamente O sea Como que no hubiera Habido nada ¿Qué opinión te merece A ti Esta Organización Del segundo Congreso Y en general El trabajo Del primero Sí Fíjate que Esa Esa cuestión Que comentas Es algo Que Que señalo En la tesis Creo que Un poco al final De como El segundo Congreso De historia De Baja California Que se asumió Como el continuador De los trabajos Del primer Congreso De 1956 Se haya Reivindicado O se haya organizado En torno A la figura De Miguel León Portilla El segundo Congreso De historia De Baja California De mil Perdón De 2020 Si va a cabo En febrero Si no me equivoco Se llevó a cabo En memoria De Miguel León Portilla Este Desde luego Uno Uno puede Uno podría Este Pensar Que como es La continuación Del primer Congreso Organizado Que se organizó Por Pablo L. Martínez El segundo Congreso Sería En memoria De Pablo L. Martínez Pero Ahí hay que tener En cuenta Cómo Generacionalmente Ciertos historiadores O comunidades Académicas Van reivindicando A otros historiadores O historiadoras En este caso A Miguel León Portilla Y como también Desde la década Desde 2010 En adelante La figura De David Piñera Ramírez Y Miguel León Portilla Comienzan a reivindicarse Como O ser percibidos Como los Fundadores De la historiografía Profesional En Baja California A partir De la Creación Del centro De investigaciones Históricas Que fue Percibido Como De los Primeros Puelito En la historiografía Profesional Vemos como Constantemente Hay ciertos Desplazamientos Se reivindican A ciertos Historiadores Hay que tener En cuenta Eso Posiblemente Como les decía No soy adivino O monividente Pero Posiblemente El tercer congreso De historia Regional Que seguramente Se va a hacer Habría que ver A quien Se le rinde Homenaje Hay que Ser interesante Ese ejercicio De ver Cómo Desde ese espacio Cómo Cómo Si se le da Continuidad O si de plano No A esta memoria Sobre Pablo Martínez Sería interesante Ver Qué resulta Esto Gracias Jesús Hay más saludos Todavía En Facebook Aprovechando Te mandan Una felicitación Antonia Rodríguez Y aprovecha Para mandarle Un saludo Y un recuerdo A nuestro amigo Jorge Martínez Cepeda El maestro Jorge Martínez Cepeda A quien le deseamos Que continúes Su recuperación Y te felicita Por una muy Enriquecedora Conferencia También Interesante El comentario Gabriel Gabriel Rivera Delgado Comenta lo siguiente Jesús Considero Que la figura De Pablo L. Martínez Desde su muerte En 1970 Hasta la fecha No ha sido olvidada Sino todo lo contrario Gracias El interés Sigue vigente Pues se han organizado Más de 40 actividades Vinculadas con su nombre Y trascendencia En la historiografía De toda la península De Baja California Y también comenta Edmundo Gutiérrez Que es un personaje Importante Pablo L. Martínez En la vida histórica De nuestra región No sé si quieras Hacer alguna Respuesta Al comentario De Gabriel Pues sí Coincido Coincido En lo que dice Desde el 70 Hasta la actualidad Pablo L. Martínez Se la ha reivindicado En distintos espacios Haciéndole Homenajes Rindiéndole Conmemoraciones Lo que sí Lo que hay que puntualizar Es que hay momentos En el que se olvida Hay momentos O lapsos En el que De repente No Se le rinden homenajes O permanece Por ahí Olvidado Y desde luego Hay momentos En el que Esa memoria Se vuelve a activar Es algo Es una Como les comentaba Anteriormente Viene Y regresa Es una constante En estos espacios Institucionales Y desde luego Siempre está cambiando Estas percepciones Nunca son estáticas Nunca hay una Imagen Estática Sobre Pablo L. Martínez Siempre está cambiando Esta cuestión Memorial O conmemorativa Muy bien Pues si no Si no hubiera Más comentarios O preguntas Ricardo No si tengas Algún comentario Saludo Pues Jesús Nuevamente Agradecemos Tu participación Creo que ha sido Muy Muy Enriquecedora Y sobre todo Muy necesario Este trabajo De reflexión Sobre la historiografía Baja californiana En general Pero sobre todo Como un personaje Como lo fue Pablo L. Martínez Debo decir que Nosotros también Estamos en ánimo Conmemorativo El seminario El seminario está cumpliendo 30 años Entonces supongo Que en un trabajo Sobre la historiografía De Baja California Pues también Debemos aparecer Así que Lo que necesitas De parte de nosotros Sobre el trabajo Que se ha generado En lo largo En lo largo De tres décadas También Por acá Agradecemos Pues como siempre Ricardo La generosidad De Plex Para conectar Con un público Más amplio Y diverso También agradecer A nuestros Coorganizadores Como los mencioné Al principio Que son El Riviera Ensenada Y el Archivo Histórico De la ciudad Ensenada Enviamos saludos Al público Por allá A finales de mes Nuevamente Tenemos la conferencia Correspondiente A Abril Esta Como lo dije Pues podría ser Una conferencia De vacaciones Extendidas Todavía es la segunda Semana del periodo Vacacional Para muchos Para otros Ya regresamos A la realidad Y pues A finales de este mes Nos va a acompañar La doctora Laura Zamudio Ella es Profesora Investigadora De la facultad De arquitectura Va a hacer un trabajo Interesante Relacionado al patrimonio Cultural Y su uso Aquí en En la ciudad Ensenada Entonces Ya oportunamente Estaremos enviando La invitación A través de nuestras Redes sociales Y pues Gracias a todo el público Y pues Jesús De nuevo gracias Pendiente tu constancia En estos días Muchas gracias Adelante Ricardo Muy bien Bueno pues Muchísimas gracias Al Seminario de Historia De Baja California Por esta interesante Conferencia De Jesús Rangel Y pues ya aprendimos Algo nuevo hoy Y pues Horacio No importa Lo de las fechas De las conferencias Mira todos Con el tema De la pandemia Aparecen lunes Todos los días Ya como que se perdió La noción De los días De la semana Estaremos pendientes De la próxima Y un saludo A todos los integrantes Del seminario Y obviamente Un saludo Muy cordial A todas las personas Que nos estuvieron Siguiendo Bastantes personas Estuvieron conectadas Durante toda la La transmisión De esta conferencia Lo pueden compartir Pueden circularla Por ahí La estaremos También publicando En la página De YouTube En el canal De YouTube De Plex Por si son YouTuberos Pues ahí lo pueden También compartir Muchas gracias Gracias Gracias